Buenos días, iniciamos con la sesión número 26 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, siendo las 9 horas con 15 minutos del día 13 de diciembre del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito al secretario, a la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso, Oscar Ornelas Martín, José Mario Iñiguez Franco, Arturo Pérez Martínez, Karina González Pérez, presente, Mireia Franco Barba, María Dolores Aceves González, presente, Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Ramón González González, Rigoberto González Gutiérrez, le informo que estamos ocho de once, diles, es cuanto. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los mismos. Adelante. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número in plan 1.4.4064, diagonal 2022, suscrito por el ciudadano Pedro Paul Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planación del Gobierno Urbano Municipal de Tebatitlán, solicita se apruebe la elaboración del programa de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano municipal. Punto número cuatro, mediante oficio suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Iza González, secretario general, donde solicita se autorice emitir decreto formal de regularización de lo siguiente, inciso A, de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, sin número, Colonia Popotes de Abajo, municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Eduardo Delgadillo Cano, con una superficie de 131.803 metros cuadrados, inciso B, de la propiedad privada ubicada en la calle Prolongación González Gallo, sin número, fraccionamiento chulavista, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Lorena Margarita de la Mora González, con una superficie de 139.91 metros cuadrados, inciso C, de la propiedad privada ubicada en la calle Gaviota, número 263, Colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Guadalupe Navarro Vera, con una superficie de 248.88 metros cuadrados, inciso D, de la propiedad privada ubicada en la calle Paso de Carretas, número 11, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Marta Leticia Aguiñaga Aguirre, con una superficie de 175.89 metros cuadrados, inciso E, de la propiedad privada ubicada en la calle Campo Deportivo, sin número, en la delegación de Capella de Guadalupe, del municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Joel Navarro González, con una superficie de 603.87 metros cuadrados, inciso F, de la propiedad privada ubicada en la calle Paseo del Llano, sin número, fraccionamiento, paso de carretas en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Filomeno Gutiérrez Gutiérrez, con una superficie de 850.53 metros cuadrados, inciso G, de la propiedad privada ubicada en la calle Camino Real a Mezcala, sin número, fraccionamiento, paso de carretas en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Filomeno Gutiérrez Gutiérrez, con una superficie de 850 metros cuadrados, inciso H, de la propiedad privada ubicada en la calle Pino, sin número, colonia El Zapote, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Adela Barba Barrón, con una superficie de 569.210 metros cuadrados, inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Encantada, sin número, en el fraccionamiento chulavista del municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Martín Flores Sandoval, con una superficie de 129.944 metros cuadrados, inciso J, de la propiedad privada ubicada entre la calle Juan José Arreola y calle José Rogelio Álvarez, sin número, colonia Popotes de Arriba, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Blanca Érica de Loza López, con una superficie de 425.67 metros cuadrados, inciso K, de la propiedad privada ubicada en la calle Camino Real, a Mezcala, sin número, y calle Paseo del Llano de Fraccionamiento, paso de carretas en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Héctor Manuel Sánchez Martín y Luis Alberto Sánchez Limón, con una superficie de 995.30 metros cuadrados, inciso L, de la propiedad privada ubicada en la avenida 18 de marzo 945A, fraccionamiento Colonia del Carmen, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Víctor López Pérez, con una superficie de 353.79 metros cuadrados, inciso M, de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, sin número, en la comunidad de San José de Abasarte, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Casillas Pérez, con una superficie de 395.10 metros cuadrados, inciso N, de la propiedad privada ubicada en el camino Real a Mezcala, sin número, y calle Paseo del Llano, fraccionamiento, paso de carretas, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Simón Sánchez Iñiguez, con una superficie de 942.32 metros cuadrados. Punto número 5, el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, mediante el oficio número X14-019-2022, hace del conocimiento de la comisión la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de obra y urbanizador, en la que solicita autorización para que el municipio de Tebatitlán reciba las obras de urbanización del fraccionamiento Real San Francisco, ubicado por la avenida 5 de febrero sin número, al oriente del centro de la ciudad de Tebatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 6, mediante el oficio número X2-OTU-623-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hace del conocimiento de la comisión la propuesta realizada por el arquitecto Fernando Padilla Castellanos, director responsable de obra, en donde solicita la autorización de la nomenclatura localizada dentro de la primera etapa del fraccionamiento denominado residencial El Madrigal, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, siendo las siguientes calles, calle Moctezuma, calle Manuel Doblado, calle Ávila Camacho, calle Antonio Rojas, calle Aragón, calle María de Jesús Casillas. Punto número 7, el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, mediante el oficio número X14-OTU-20-2022, hace del conocimiento de la comisión la solicitud realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de obra de urbanización, en el que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tebatitlán de Morelos, cinco predios, con una superficie total de 13.563.45 metros cuadrados, como área de sesión para destinos y una superficie de 22.822.425 metros cuadrados, como área de sesión para viabilidades del desarrollo habitacional unifamiliar, densidad media especial. Y mixto de nivel vecinal, intensidad media, denominado Hacienda La Cruz, etapa 2 y 3, ubicado por la calle Vallarta, 16 de septiembre, y Pablo Valdés, al norte de la ciudad de Tebatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 8, mediante el oficio número X14-OTU-2021-2022, suscrito por el arquitecto Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hace del conocimiento de la comisión el oficio realizado por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, director responsable de obra de urbanización del fraccionamiento habitacional unifamiliar, densidad media, denominado Puerta Real, ubicado por la calle Real de Santa Fe, al noreste de la ciudad de Tebatitlán de Morelos, anexando para tal efecto copias de la constancia de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas y agua y saneamiento del municipio de Tebatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 9, con el oficio número X01-879-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en 2.966.19 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en diversas calles de la Delegación de Tebatitlán, incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo, ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento, Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección. Punto número 10, mediante el oficio número X01-881-2022, emitido por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada Renovación de la Plaza de los Maestros, primera etapa, en la cabecera del municipal, en el municipio de Tebatitlán de Morelos, por la cantidad de 5.959.245.19 pesos. Con cargo a la partida 612-50-300 participaciones federales. Punto número 11, puntos varios. Punto número 12, clausura. Informarle, presidente, que se integró la regidora Rosa Adriana y el regidor José Mario. Bienvenidos, muchísimas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida a las personas que hoy nos visitan, al arquitecto Mario, al arquitecto Paul, a la arquitecta Melisa, a la arquitecta Fanny, al licenciado Norberto Venegas. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante el oficio número in plan 1.4.4064 diagonal 2022, suscrito por el ciudadano Pedro Pablo Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planeación del Gobierno Municipal de Tebatitlán, solicita se apruebe la elaboración del programa de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano municipal. Es cuanto. Muchas gracias. Para la exposición de este punto, pido darle el uso de la voz al arquitecto Pedro Paul, para que nos lo platique de primera mano. Hacerle levantando su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Traemos una agenda cargadita el día de hoy en la comisión, entonces voy a tratar de ser súper breve. Traigo una presentación para explicar el punto que estamos solicitando el día de hoy. Y básicamente es poner a su consideración la posible autorización para la elaboración de dos instrumentos de planeación con los que actualmente no cuenta el municipio, que nunca ha tenido, que son el programa municipal de desarrollo urbano y el programa de ordenamiento ecológico local. Voy a iniciar explicando qué es el programa de ordenamiento ecológico local, a lo cual en lo subsecuente me referiré como el POEIL. Y el POEIL básicamente es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos, de acuerdo a lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El POEIL encuentra su fundamentación jurídica en diversas leyes, que son la Ley General Federal y la Ley Estatal, así como sus respectivos reglamentos. ¿Para qué sirve el POEIL? De acuerdo a su fundamentación jurídica, este instrumento establece los criterios de regulación ecológica de los centros de población para que sean integrados en los programas de desarrollo urbano con carácter obligatorio para las autoridades municipales, de acuerdo a diversos artículos de la Ley Federal y la Ley Estatal. De los objetivos de tener un instrumento de planeación como el POEIL es proteger y mejorar el medio ambiente, contar con más áreas verdes y cuidar las que ya existen, respetar la vocación natural del territorio, evitar que la ciudad crezca sin orden, tener una ciudad más saludable y que tenga un equilibrio en su territorio, establecer los usos más adecuados en cada área con el fin de proteger y mejorar el medio ambiente y establecer, identificar las áreas de conservación, reservas urbanas y de producción alimentaria. ¿Cuál es el proceso de formulación de un programa de ordenamiento ecológico local? De acuerdo a la guía de ordenamiento ecológico de la Semarnat Delegación Jalisco, lo primero que se tiene que hacer es firmar un convenio de colaboración de los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, uno con Semarnat, Semadet y con el municipio, el área de ecología. La apertura de una bitácora ambiental es la que se van a estar registrando todos los eventos administrativos que se realizan con la elaboración del proyecto del programa. La conformación del comité de ordenamiento ecológico local, que es un comité municipal que integra a los distintos representantes de los sectores productivos del municipio, llámese pesca, pecuario, avícula, ganadero, etcétera. Todos los que tienen que ver o que tienen alguna relación o interacción con el territorio rural. Y, por último, el inicio de la elaboración del estudio técnico del programa de ordenamiento ecológico. Bueno, como ya les comentaba, la integración del comité de ordenamiento ecológico está integrado por los sectores que les acabo de comentar, más el sector académico, más el sector servicios profesionales, la industria de la transformación y los tres ámbitos de gobierno. Bueno, en la etapa de elaboración del proyecto, también de acuerdo a la guía que establece la Semarnat, se establecen diversas fases de elaboración del programa. La primera fase es la etapa de caracterización, que tenemos que realizar una radiografía de cómo está el municipio. Y hay tres fases, dentro de las cinco fases que establece la guía, tres fases de participación ciudadana, en la cual realizamos distintos talleres de planeación participativa multisectorial con los distintos representantes de los sectores productivos. Primero se hace la etapa de caracterización, luego la etapa de diagnóstico, pronóstico, la de la propuesta del modelo de ordenamiento ecológico y la gestión para su instrumentación. Para realizar esta fase, se realiza un cronograma, una hoja de ruta, un calendario de actividades, para lo cual voy a permitirme hacer referencia a un programa de ordenamiento ecológico local que hicimos para el municipio de Zapotranejo en el ejercicio fiscal 2019. Para que sea un poco más clara la presentación, voy a estarles presentando cómo se realizó el de Zapotranejo, para que pueda quedar un poquito más claro. Entonces, como ya les comentaba, más o menos lo que tardamos allá en Zapotranejo fue aproximadamente un año, desde el inicio de su elaboración hasta su publicación en el periódico oficial del Estado y su registro en el registro público de la propiedad. Comentarles que duramos aproximadamente un año porque no contamos con servicio de consultoría, todo fue realizado por el equipo de los funcionarios del ayuntamiento y colaboración con universidades en MADET y el Instituto Metropolitano de Planeación. Lo que dice la hoja de ruta, pues es lo que yo les comentaba hace un momento en la lámina de fases de elaboración. El POIL como tal es un gran estudio que tiene como objetivo proteger el medio ambiente que está integrado por muchos pequeños estudios. En la etapa de caracterización se hace una radiografía de lo que es el agua, el suelo, los ecosistemas, la biodiversidad, los atributos ambientales y la problemática ambiental que hay en nuestro municipio. En la etapa de diagnóstico se define la degradación ambiental y los conflictos ambientales entre sectores productivos, se definen los diversos ecosistemas y la biodiversidad a través de su calidad y estabilidad ambiental, se define la vulnerabilidad de los ecosistemas, la aptitud sectorial y los planes y programas derivados de estos diagnósticos. En la etapa de pronóstico se hace una construcción del Tepatitlán que se quiere a futuro a través de escenarios tendenciales, contextuales y estratégicos con los cuales construimos una imagen objetivo de lo que se quiere de nuestro municipio a largo plazo en materia de ordenamiento ecológico y a través de esto se construye el modelo de ordenamiento ecológico territorial a través de la delimitación de unidades de gestión ambiental, sus respectivas fichas técnicas, criterios de manejo y lineamientos ecológicos. Posteriormente se hace la etapa de gestión de instrumentación que es la implementación de distintas consultas públicas, aprobación ante el pleno, publicación, registro, socialización, validación y seguimiento del programa. Para ponerles un ejemplo, lo primero que se hace es la delimitación de los límites municipales y a partir de todos estos estudios de fragilidad, de presión, de la presión de asentamientos humanos, de la calidad ecológica, se consignan, se designan las unidades de gestión ambiental, en el caso de Zapotranejo fueron 72 unidades de gestión ambiental en las cuales se establecen las distintas políticas de protección a través de siete usos de suelo, agua, acuacultura, agrícola, conservación, pecuario, protección, restauración y urbano, que son asentamientos humanos. Para ponerles un ejemplo de lo que se logra con la elaboración de este programa de ordenamiento ecológico, en la imagen pueden apreciar la ficha técnica de la primer UGA, Unidad de Gestión Ambiental de Zapotranejo, que es un uso predominante de área natural protegida, es el área natural protegida de la barranca del río Verde y del río Santiago, que tiene un carácter de área natural protegida de carácter estatal, es la UGA número uno y su política es de protección. En la ficha técnica se describe toda la información de este polígono, como lo es su superficie, la cobertura de agua, la elevación, las pendientes, si tiene poblados, si tiene zonas de riesgo, si tiene zonas de vulnerabilidad, zonas de deforestación, la calidad ecológica de sus recursos, se establece la presión de la población, niveles de fragilidad deterioro, recursos vulnerables, impactos, y se establece el lineamiento ecológico de esta UGA, de este polígono. Es decir, en esta UGA, el uso de suelo predominante es un área natural, tiene una política de protección, puede tener usos de suelo compatibles turísticos, usos de suelo condicionados de infraestructura y usos de suelo incompatibles, como lo es la agricultura, asentamientos humanos, minería, pecuario, industria, y se establecen los criterios de manejo. Es decir, para efectos prácticos, para entender para qué nos sirve un programa de ordenamiento ecológico, si a esta UGA llegara una industria tequilera, si llegara una granja, si llegara un fraccionamiento, la dependencia municipal tendría los argumentos técnicos y jurídicos para dictaminar sobre qué uso de suelo puede subsistir ahí, cuáles usos de suelo son compatibles y cuáles usos de suelo son incompatibles, que no pueden estar en esa UGA. Actualmente, pues para poder dictaminar en territorio rural, no contamos con ningún instrumento de planación, no contamos con los argumentos técnicos ni jurídicos para poder emitir un dictamen de uso de suelo en este territorio. Posteriormente, después de la elaboración del proyecto, se realiza una consulta pública en la cual se presenta el programa de ordenamiento ecológico en todas las delegaciones del municipio, se implementan las distintas herramientas de participación ciudadana, talleres, grupos de enfoque, buzones físicos y digitales, para poder hacer llegar a todas las personas de todas las delegaciones y de la cabecera municipal el proyecto de programa y puedan participar sobre su pertinencia, modificaciones, sugerencias o lo que se tenga que realizar en cuanto a las opiniones vertidas. Entonces, posteriormente a la consulta pública, se tiene que abrir una convocatoria y se tiene que publicar a través de los distintos medios informativos de mayor alcance en el municipio, a través de las redes sociales del Ayuntamiento Municipal, periódicos y a través de la Gaceta Municipal. Actualmente, en los 125 municipios del Estado de Jalisco, de acuerdo a la página de la CEMADET, que es la dependencia normativa, con actualización al 2018, nada más 10 municipios del Estado cuentan con un programa de ordenamiento ecológico local, que por sus características ambientales, pues básicamente los municipios que cuentan con un POEL son los municipios que se encuentran en la costa y los municipios que se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara. Del 2018 a la fecha, se han sumado por ahí que tenga yo conocimiento como dos o tres municipios nada más, en los cuales ya cuentan con un programa de ordenamiento ecológico local, precisamente Zapotranejo, Tlaquepaque y Juanacatlán, son los últimos municipios que lo actualizaron. De los que cuentan con un programa municipal de desarrollo urbano, también, de nueva cuenta, de los 125 municipios, prácticamente 10 son como los que en el 2018 contaban con un programa. En este inter, de 2018 a la fecha, se han sumado como otros tres, los mismos, Tlaquepaque y Juanacatlán, y a la fecha de los 125, nada más, aproximadamente 12 municipios cuentan con un programa municipal de desarrollo urbano. Para entrar un poquito más en materia de lo que es el programa, el programa municipal de desarrollo urbano, que me referiré como programa nada más, el artículo 78 del Código Urbano establece el sistema estatal de planeación para el desarrollo, el cual se integrará por un conjunto de programas y planes de ejecución obligatoria, articulados entre sí, en relación directa con los ordenamientos ecológicos y los atlas de riesgo organizados de la siguiente manera. Básicamente es la alineación normativa, técnica, metodológica, teórica a instrumentos de planeación superiores. Tenemos que tener un programa estatal de desarrollo urbano, con el cual actualmente en el Estado de Jalisco no tenemos un programa estatal, luego se derivan de este los programas municipales de desarrollo urbano, que es lo que estamos solicitando en este momento. Los instrumentos de referencia obligada son los planes regionales de integración urbana, que aquí vale la pena mencionar, que la SEMADET actualmente se encuentra elaborando el plan regional de ordenamiento ecológico y integración urbana de la cuenca del Río Verde, en la cual contempla el municipio de Tepatitlán. El programa de ordenamiento ecológico regional, el POETE estatal, que es el que sí contamos con él, y el programa de ordenamiento ecológico local, que es también el que estamos solicitando en este momento. El atlas municipal de riesgo y los planes derivados, que es el plan de desarrollo urbano de centro de población, que también estamos trabajando actualmente, y los planes parciales de desarrollo urbano. ¿Qué es lo que dice? Que para poder elaborar los planes de ordenamiento ecológico local, para poder elaborar los programas municipales de desarrollo urbano, tenemos que contar con estos instrumentos de referencia obligada. Bueno, ¿qué es el programa municipal de desarrollo urbano? Es el documento rector que integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a planear, ordenar y regular el territorio de cada municipio mediante la determinación de los usos, destinos y reservas de áreas y predios para la conservación, mejoramiento y crecimiento sustentable del municipio. Este encuentra su alineación normativa al programa sectorial de desarrollo agrario territorial y urbano a través de los lineamientos simplificados que emitió la SEDATU, perdón, en el 2016. ¿Cuáles son los objetivos de este programa municipal de desarrollo urbano? Es la de regular y ordenar los asentamientos humanos, de vincular las políticas de ordenamiento ecológico local, de distribuir equitativamente las cargas y beneficios, preservar y acrecentar los recursos naturales, promover la movilidad urbana sustentable y prever la organización y el desarrollo de infraestructura básica. Constituir reservas territoriales, preservar el patrimonio cultural de nuestro municipio, facilitar la generación de proyectos sustentables, la planeación integral del territorio municipal, establecer las restricciones y definir los proyectos estratégicos en toda la delimitación municipal. ¿Qué es lo que dice el atamiaje jurídico en el artículo 78? Es que los municipios podrán fusionar el programa de ordenamiento ecológico local y el programa municipal de desarrollo urbano en un único instrumento y es por eso por lo que estamos solicitando la elaboración de un solo instrumento que es el POET-DUM, Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal, es la fusión de estos dos instrumentos de planeación y lo que dice el artículo 94 es que el programa municipal de desarrollo urbano deberá ser revisado dentro de los seis meses siguientes a la publicación del programa estatal y que en cualquier momento los ayuntamientos tendrán la facultad de revisar y valorar si existe justificación técnica y legal para actualizarlo, es decir, los municipios que ya cuentan con un programa municipal en cualquier momento pueden decidir analizar y revisarlo para su respectiva actualización. Nosotros ni siquiera contamos con un programa municipal, entonces estamos digamos en cualquier momento podríamos estar iniciando su elaboración. ¿Qué contiene un programa municipal de desarrollo urbano? Contiene como lo mismo que el POEL es un gran estudio que contiene muchos estudios pequeños, es una caracterización de las delegaciones, la geomorfología, geología, edafología, hidroquilogía, microcuencas, climatología, usos de suelo y vegetación, distribución de la población, las unidades de gestión ambiental, si se cuenta con propiedad social o ejidos, la caracterización de peligros y riesgos pendientes del terreno, infraestructura vial, la evolución de la huella de ciudad, el diagnóstico de infraestructura, las zonas de alto valor ambiental y el diagnóstico y propuesta contra el cambio climático. Ese es el apartado de diagnóstico. ¿Cuál es el cronograma para la elaboración de un programa municipal de desarrollo urbano? Primero, la aprobación por ayuntamiento, que es lo que estamos haciendo actualmente, posteriormente se inicia con la elaboración del proyecto de programa, se aportura la fase de foros de consulta pública atendiendo todas las herramientas de participación para que pueda participar el mayor universo de participantes, valga la redundancia, remitirlo, una vez que se tiene ya el proyecto de programa, se remite a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y a la SEMADED, se publica en estrados y medios de mayor circulación, se realiza una consulta pública convocada por el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, se da respuesta a todas las opiniones y solicitudes vertidas a través de los foros de consulta pública, se dictamina a través de las distintas comisiones municipales y se presenta ante el Pleno del Ayuntamiento, ese es el camino, la hoja de ruta que debe seguir un programa municipal de desarrollo urbano desde su elaboración hasta su aprobación. Poniéndoles un ejemplo de lo que es un programa o en la práctica para qué sirve, lo primero que hacemos es definir el límite municipal, como todos ustedes sabrán en la pasada legislatura se presentó una iniciativa de ley para aprobar y publicar la ley de límites territoriales para los municipios del Estado de Jalisco, propuso la diputada Elizabeth Alcaraz, entonces hay distintos límites municipales, hay una especie de conflicto jurídico, hay un límite que establece el INEGI, hay otro que establece el IEG, hay otro que tiene los propios municipios, el primer paso es definir nuestro límite municipal y a partir de esto ir armando el rompecabezas con las piezas que vimos anteriormente, las áreas de conservación ambiental, áreas naturales protegidas, corredores de biodiversidad, áreas con superficies boscosas, áreas con recarga de mantos acuíferos y vamos restando estas piezas de rompecabezas donde no se puede urbanizar para poder definir cuál es el uso de suelo, el territorio que sí se puede urbanizar. Bueno, yo con esto concluyo mi presentación y quedo a la orden para cualquier duda, comentario, sugerencia, queja de la presentación. Muchas gracias arquitecto, alguna duda sobre el tema expuesto. Adelante regidor Ramón. Bien, gracias regidor presidente, compañeras, compañeros regidores, Paul, miembros de Tepatitlán. Bueno, en primer lugar aplaudir esta iniciativa, creo que es algo que le urge a Tepatitlán. Tengo dos preguntas. Tú señalabas que en el caso de Zapotlanejo la misma dependencia lo elaboró. Mi pregunta es si aquí también tenemos contemplado elaborarlo con el personal que tienes o en coordinación con obras públicas o si se tiene que contratar una empresa externa y cuánto dinero estamos hablando si ya se tiene contemplado para elaborar este plan. Sí, gracias por la pregunta, es muy interesante, creo que me faltó comentar esa parte en la cual sí voy a extenderme un poquito. Estamos haciendo esta petición en este momento por dos circunstancias, uno porque se viene el presupuesto de egresos del siguiente año y pues nosotros queremos obtener la autorización para buscar recursos para la elaboración de los dos instrumentos de planeación. No nos hemos dado la tarea de solicitar cotizaciones porque como les comentaba hace un momento la CEMADET que es la dependencia normativa estatal está realizando el programa regional de ordenamiento ecológico y el programa de integración urbana regional con visión de cuenca es decir este insumo que está elaborando el gobierno del estado nos va a servir para nosotros ahorrarnos por así decirlo la contratación del programa de ordenamiento ecológico local todos los insumos que ellos están elaborando nos van a servir a nosotros entonces esa parte digamos que ya la podemos omitir no la vamos a tener que hacer contamos con una atlas de riesgo vamos a contar con ese ordenamiento ecológico local entonces estaríamos en condiciones prácticamente de nosotros mismos realizar el programa municipal de desarrollo urbano no me quiero adelantar ni me quiero comprometer porque hay estudios muy especializados que pues lo más interesante sería que alguien nos apoyara pero en vez de contratar todo el estudio como tal tal vez nada más contratemos estudios específicos como vieron en la presentación son muchos estudios pequeños que conforman un gran estudio entonces precisando el programa de ordenamiento ecológico local la SEMADEL lo va a estar realizando pero no sabemos en cuánto tiempo lo tengan supuestamente ellos mencionaron que para el mes de mayo pudiera ser que ya estuviera listo entonces pudiera ser que paralelamente con ellos trabajemos nosotros en la elaboración del programa como comenté ahí en Zapotranejo tardamos dos años ¿por qué? porque no contratamos empresa de consultoría y en el Puel tardamos un año y en el programa tardamos otro año entonces es algo también que se tiene que valorar si lo que se quiere es tardar todo ese tiempo y por último comentarles que hace algún tiempo dos o tres semanas el presidente y su servidor viajamos a la ciudad de Monterrey para adherirnos al pacto global de alcaldes por el clima este pacto es un convenio que está organizando la Asociación Nacional de Implanes en el cual se establece el compromiso del municipio por elaborar un atlas de vulnerabilidad climática y un programa municipal de acción contra el cambio climático en el cual vamos a estar recibiendo acompañamiento y asesoría técnica de la Unión Europea a través de la GIZ que es la agencia de cooperación alemana para el desarrollo en la cual vamos a contar con otros insumos de carácter ambiental en torno al cambio climático que nos van a también nos van a estar pues nos van a servir para la elaboración del programa y del POEL entonces es cuanto espero haber respondido la pregunta adelante sí gracias otra pregunta nada más este este programa este como pudiera decir se integra a los planes de desarrollo urbano que ya existen o se maneja por separado o sea el plan municipal en general o se integra a los planes que ya tenemos de desarrollo urbano como aquí tepatitlán o en las delegaciones en fin sí básicamente de las delegaciones nada más se cuenta con plan de desarrollo urbano de lo que es San José de Gracia y de Capilla pero son muy viejos y están ya prácticamente desactualizados y como bien saben pues ya está trabajando también en la actualización del plan de desarrollo urbano de centro de población estos son planes parciales es decir el plan de desarrollo urbano de centro de población comprende nada más lo que es la cabecera municipal lo que estamos proponiendo aquí para elaborar es de todo el territorio municipal el todo el polígono que comprende a todo el municipio este programa va a comprender todas las delegaciones y se va a sumar también lo del plan de desarrollo urbano de centro de población es decir vamos a tener la herramienta para poder dictaminar en cualquier predio de todo el municipio actualmente pues nada más tenemos de cabecera y de capilla y San José pero están desactualizados estos dos entonces básicamente es eso en teoría lo ideal como establece el código urbano es que primero se haga el programa de ordenamiento ecológico local el atlas de riesgos y luego derivado de estos dos se hace el programa municipal de desarrollo urbano de todo el municipio que establece la política general del suelo y luego ya que se tienen estos tres se hacen los planes parciales que es la zonificación secundaria nosotros aquí digamos que estamos como al revés primero se hicieron se hizo el plan parcial pero pues estamos intentando digamos que en esta administración dejar toda la planeación integral en cuanto a todos los instrumentos de planeación gracias ¿alguna otra duda? gracias quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número cuatro mediante oficio suscrito por el ciudadano Alberto Venegas Zíñiguez jefe de regularización de predios rústicos y urbanos con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González secretario general donde se autoriza donde se solicita se autoriza emitir el decreto formal de regularización de las 14 propiedades antes mencionadas es cuanto muchas gracias si están a favor dale el uso a la voz al licenciado Norberto Venegas para que explique uno de los puntos a raíz de que los 14 son iguales hacerlo levantando su mano por favor muchas gracias adelante licenciado gracias ingeniero buenos días a todos gracias por permitirme estar aquí para presentar estos puntos como lo mencionaba el presidente de la comisión son 14 puntos que se tratan de lo mismo entonces si lo tienen a bien haría una explicación general y ya ustedes lo aprueban para que en su momento nosotros podamos seguir trabajando en estos diferentes procesos bueno algunos de los regidores que están aquí presentes son parte de la comur de la comisión de regularización ya de alguna manera están relacionados con el tema de lo que hacemos ahí en la oficina de regularización en lo que hace a los temas de regularización de predios urbanos también manejamos los rústicos pero esos tienen que ver con un subcomité estatal y no tienen que ver con el ayuntamiento en sí en esta etapa lo que se les está solicitando es el decreto formal de regularización de 14 predios de procesos de regularización que son de diferentes lugares vienen de Popotes de Abajo de Chulavista Aguilillas Capilla de Guadalupe Paso de Carretas El Zapote Popotes de Arriba Colonia del Carmen y San José de Basarte lo que tienen en común estos procesos la mayoría son procesos de regularización de predios urbanos individuales es decir no se derivan de una regularización de fraccionamiento parte del trabajo que hemos estado haciendo en la oficina es bueno si la ubican físicamente tenemos un montón de papeles y de expedientes que a lo largo de las mínimo de las últimas tres, cuatro administraciones se han venido acumulando una de las estrategias platicando con con el secretario general y con el presidente es de sacar el trabajo que hay pendiente aprovechando que muchos procesos ya están avanzados y que por alguna situación no se ha complementado o no se ha completado los diferentes procesos de regularización lo que nosotros queremos es aprovechar o hemos querido hacer es aprovechar el trabajo que ya está hecho independientemente de cuál sea el proceso contactar a las personas para que le den seguimiento y no seguir nosotros acumulando papeles ahí en la oficina insisto la en las últimas administraciones lo que se hizo fue acumular mucho trabajo muchos procesos y no se dio la salida a la misma cantidad es decir por cuestión natural pues se fue acumulando el trabajo y no se le fue dando salida que en términos prácticos darle salida es entregarle su título de propiedad a las a las personas por eso es que vienen de diferentes lugares y por eso es que estamos trabajando en diferentes etapas de los procesos en la comur vimos en relación a tres temas ahorita estamos sacando estos 14 procesos para que se decreten regulares en hablando de etapas más o menos para que ubiquen el proceso estaríamos hablando de que estamos como a la mitad del proceso una vez decretado regular nosotros seguimos integrando el expediente lo que continuaría sería la aprobación de un convenio para cubrir lo que establece el código de desarrollo urbano en cuanto a los pagos de derechos de incorporación o créditos fiscales como comúnmente se conoce sería lo que continúa después de que se decreta regular para posteriormente trabajar ya en la titulación de los diferentes predios que aquí se mencionan como estos tenemos muchos estamos trabajando insisto en las diferentes etapas que implica el proceso de regularización el día de hoy les presentamos estos 14 que son producto de lo que se vio en la anterior comisión de regularización en las próximas bueno para esto nosotros requerimos que haya un acuerdo de ayuntamiento para formalizar este decreto de regularización y poderle dar seguimiento tenemos mucho trabajo ahí en la oficina este pues agradecerles que tengan la disposición de permitirnos agotar estas etapas que tienen que ver con con acuerdos de ayuntamiento que es donde intervienen ustedes como integrantes del mismo y no sé si tengan alguna duda los nombres y la ubicación y la superficie de los predios están aquí señalados cada uno de estos tiene un expediente ampliado ahí en la oficina por si tuvieran alguna duda o gustan pasar a la oficina a revisar lo que es todo el proceso y yo apelo porque esto sea una cuestión práctica dado que es un programa de interés social la idea es que el beneficio lo obtengan los ciudadanos que tienen la disposición de acudir a la oficina a ir cumpliendo con todos los pasos que nosotros les vamos requiriendo si tiene alguna duda estoy a sus órdenes muchas gracias licenciado adelante regidor Ramón bien gracias regidor presidente como bien lo decía pues ya en la comisión vimos estos estos asuntos yo solamente reiterar un poquito aprovechando que aquí hay personal de planeación obras públicas aquí en esta lista que nos presentan el día de hoy vienen varios predios que tienen que ver con el camino real a mezcala fraccionamiento a carretas o sea en fin este camino bueno pues era uno de los caminos muy históricos también de Tepatitlán yo lo decía aprovechando que estos predios no vayan a estar invadiéndolo ese camino porque si bien es cierto que cuando se hizo por ejemplo la autopista pues ya se bloqueó vamos a decir ese camino que era tan importante rumbo a mezcala pues todo ahí y se bloqueó por la autopista hizo falta planeación en su tiempo para que hubieran dejado mínimo un paso a desnivel por ese camino que era repito importante eso el bloquear ese camino pues ya está haciendo que se aproveche que se aproveche y aquí es mi temor pues si no se vigila bien por planeación y obras públicas que se esté invadiendo y ahorita nos decían tenemos un plan de desarrollo urbano desarrollo municipal este ecológico etcétera y ahí en algunas secciones este camino era muy ancho que pudiera aprovecharse ya con una planeación de vida para aprovecharlo y repito mi temor nada más aquí en esto es que algunos de estos predios invadan también ese camino hay que estar al pendiente vigilar para rescatar lo poco que pudiera rescatarse porque ese camino pues entraba hasta aquí al centro de la ciudad yo me tocó vivir algunos o conocer más bien algunos problemas de hace años por ejemplo está la prepa regional aquí por la González Gallo es ahí en esa parte entraba ese camino donde está el comité del PRI era parte de lo que venía de ese camino y algunos de los dueños ahí cuando se hizo la prepa por ejemplo tuvieron que cambiar por sección de ese camino un poquito más un poquito más arriba entonces por eso mi comentario también que ojalá y lo que tenemos todavía ahorita libre no se vaya a invadir nada más es mi observación pero de antemano desde luego estoy de acuerdo con la regularización de estos predios no sé si me permiten igual nada más comentarles así en general los procesos de regularización que se llevan ahí en la oficina todos son de buena fe es lo que marca la ley es decir nosotros estamos obligados a creerle a la gente todo lo que nos diga en tanto no hay algo que lo contravenga si hay una controversia ya sea con los linderos los límites o incluso con vecinos el municipio no tiene facultades judiciales entonces lo que hacemos nosotros es si hay un conflicto en este caso con los linderos o que se esté invadiendo alguna propiedad pública o incluso particular si hay un conflicto esos procesos no avanzan con nosotros lo que hacemos es si hay una una controversia en cuanto al a la posesión del predio o a la propiedad o a lo que se pretende que sea la propiedad no avanza por con nosotros y la gente tendría que resolverlo por la vía judicial en lo que toca a los a los espacios públicos que así se podría considerar un lo que eran los caminos viejos es un problema y es en toda la cabecera ese que menciona usted entra acá por este lado hay otros que entran por la colonia del Carmen otro acá por el Panteón y son espacios que desgraciadamente con el paso del tiempo se han ido invadiendo y han ido desapareciendo en este tipo de procesos nosotros nos acompañamos con las áreas técnicas de catastro y de obras públicas para que dictaminen y emitan lo que son los alineamientos y descarten cualquier posibilidad de que se esté invadiendo algún algún predio pasa por por muchos filtros en el caso de regularización y si se detecta algún que se esté invadiendo algún espacio simplemente no avanza el proceso si se cuida mucho ese ese aspecto pues alguna otra pregunta quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo hacerlo saber levantando su mano muchas gracias se aprueba posición unánime si adelante perdón así como puntos varios dentro de los de este punto aunque no se pueda nada más un comentario general que se vio en la comur y que lo mencionaba yo ahorita al presidente de la comisión hay procesos que tenemos nosotros ya avanzados y que tenemos un inconveniente en cuanto a que puedan continuar dentro de la la ley de regularización en su momento se establecieron requisitos para que los procesos pudieran avanzar entre de los muchos que hay uno es que para que se pueda regularizar un predio se pueda decretar regularizado un predio o se puede emitir el título de propiedad en este tiene que pertenecer a una asentamiento humano o población que cuente con plan de desarrollo en un principio la ley no se aplicó tal cual es decir fueron flexibles en este tipo de requisitos muchos procesos avanzaron en ese sentido estoy hablando de poblaciones como Capia de Milpillas Tecomatlán Ojo de Agua Mezcala que no cuentan con plan de desarrollo en su momento no era requisito indispensable es decir la PRODEUR que es quien nos da de alguna manera a nivel estatal el visto bueno para que los procesos avancen no era tan estricto al aplicar este artículo que hace referencia a la existencia del plan de desarrollo para que pueda regularizarse un predio sin embargo ya nos lo requirieron y tenemos ahí el problema de que hay muchos procesos que van avanzados de Tecomatlán Capia de Milpillas Mezcala Ojo de Agua y que como no cuentan con este requisito ya nos los van a parar y no van a y bueno no tiene sentido que ingresemos nuevos trámites de estas poblaciones en la comisión anterior de regularización les planteábamos la posibilidad gestionamos por ahí con la PRODEUR que nos dieran una opción para poder salvar este requisito y nos comentaron que si se podía estableciendo un antecedente de que se va a llevar a cabo el plan de desarrollo por ahí se trató en la comisión y bueno lo que a nosotros como departamento de regularización nos están pidiendo por parte de la PRODEUR es nada más que haya un antecedente formalizado en acuerdo de ayuntamiento donde se establece que el municipio tiene la intención o tiene programado llevar a cabo los planes de desarrollo de estas poblaciones comentamos que una posibilidad era incluirlo dentro de lo que se tiene programado para el próximo presupuesto a nosotros insisto incluso por ahí hubo cierta controversia y yo lo que les comentaba lo único que nos pide la PRODEUR es que haya un antecedente formal en sesión de ayuntamiento independientemente de si se lleva a cabo o no a nosotros nos sirve ese antecedente entonces igual para dejárselos de tarea junto con lo que presentaba Pedro Paul tiene que ver con todo eso y nada más para cerrar lo ideal sería que el área de regularización no existiera ¿por qué? porque sería señal de que tendríamos toda esta planeación integral de que nos hablaban hace rato y que no tendríamos problemas en cuanto a la planeación del municipio sin embargo si los tenemos y comentarles se sigue generando este programa de regularización su cometido era arreglar lo que estaba mal en términos prácticos y que esto ya no se siguiera generando sin embargo tenemos antecedentes de fraccionamientos irregulares de hace 15 años tenemos fraccionamientos irregulares que se están generando ahorita en este momento y que la gente llega a la oficina a pedirnos una solución cuando ni siquiera cumplen con lo más básico para poder nosotros ayudarles entonces sí pedirles que ayuden que apoyen las estrategias que vayan en el sentido de ordenar el desarrollo urbano del municipio porque aparte de que estamos mal seguimos generando ese tipo de problemas y con los instrumentos de que hablaba el encargado del implan y con lo que estamos haciendo en el área de regularización y lo que está haciendo obras públicas es la manera de evitar que estos problemas se sigan generando entonces nada más cerrar encargarles por ahí lo del antecedente para nosotros poder trabajar en estas poblaciones que tienen graves problemas de irregularidad en cuanto a la propiedad de los predios y con ese acuerdo de ayuntamiento que genere un antecedente nosotros podemos darle continuidad a los procesos que están y a los que van a ver mucho gracias muchas gracias comentar sobre este punto en estos días nos estaremos sentando junto con ustedes y con la gente del implan para ver si se mete este punto a una comisión posterior y una extraordinaria por la urgencia del punto igual ya hacía mención el arquitecto paul sobre estos documentos tanto de las delegaciones como algunas localidades como ojo de agua pátima y algunas otras entonces si tiene que salir durante lo que falta de este año pues le trabajaremos y vamos convocaremos al pleno para gracias gracias pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 5 punto número 5 el arquitecto David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano mediante el oficio número ex 014 otu 019 diagonal 2022 hace el conocimiento de la comisión la petición realizada por el arquitecto José Jesús Aceves Cuellar director responsable de obra y urbanizador en la que solicita autorización para que el municipio de Tepatilán reciba las obras de urbanización del fraccionamiento Real San Francisco ubicado por la avenida 5 de febrero sin número al oriente del centro de la ciudad de Tepatilán de Morelos Jalisco es cuanto muchas gracias regidora comentarles que incluido este punto los cuatro puntos que siguen tienen que ver con el área de ordenamiento territorial y urbano por lo cual para exponerlos en cada uno de los puntos le pido que le demos el uso de la voz al arquitecto David para que los explique hacer levantando su mano por favor muchas gracias adelante arquitecto buen día buen día a todas buen día a todos gracias regidor bueno este punto va referente a que se autorice llevar el protocolo de entrega y recepción de un desarrollo habitacional Real San Francisco ese fraccionamiento es un fraccionamiento pequeño está ubicado al oriente de la ciudad por la calle 5 de febrero para que más o menos tengan la referencia está por la zona donde está Lomas del Carmen Jardines del Carmen Tabachines están todos esos fraccionamientos están pegados y Real San Francisco digamos que colinda con esos fraccionamientos específicamente con Tabachines y este fraccionamiento ya cuenta con las constancias de servicios de agua y drenaje que se le otorgó a Estepa parques y jardines obras públicas y alumbrado público prácticamente sería solamente realizar el protocolo de entrega y recepción ya cuentan también con la escrituración de las áreas de sesión para vialidades y área de sesión para destinos de igual manera como todas las veces anteriores referendarles a todos los integrantes de la comisión poder hacer una visita física antes del protocolo de la recepción tal como se ha estado haciendo en ocasiones anteriores pero básicamente ese sería el punto autorizar el protocolo para la entrega de recepción del fraccionamiento de las obras de urbanización muchas gracias muchas gracias alguna duda comentario sobre este punto comentar que nos estaremos poniendo de acuerdo para visitar ya sea el día de mañana o el día jueves el fraccionamiento en cuestión para quien guste al final de la comisión quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano muchas gracias regidor Rosadriana a favor pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 6 mediante el oficio número ex 2 otus 623 diagonal 2022 suscrito por el arquitecto David Martín del campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano hace el conocimiento de la comisión la propuesta realizada por el arquitecto Fernando Padilla Castellanos director responsable de obra en donde solicita la autorización de la nomenclatura localizada dentro de la primera etapa del fraccionamiento denominado residencial en Madrigal ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe siendo las siguientes calles calle Moctezuma calle Manuel Doblado calle Ávila Camacho calle Antonio Rojas calle Aragón calle María de Jesús Casillas es cuanto muchas gracias adelante arquitecto muchas gracias regidor bueno este punto es referente a que se autorice la nomenclatura de un fraccionamiento ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe residencial el Madrigal este fraccionamiento está ubicado como referencia está ubicado al sur oriente al sur oriente del centro de la ciudad si nos vamos de Tepa hacia Capilla Guadalupe pasamos la avenida Guadalupe y un poco más adelante a mano izquierda está este fraccionamiento en la parte sur oriente y ya se hizo la verificación de la nomenclatura para ver que no fuera nomenclatura preexistente ya se verificó que no hay problema con los nombres y solamente pues exponer ante la comisión para que se apruebe la nomenclatura para que sigan trabajando ellos en su proceso de recepción de la primera etapa de este fraccionamiento prácticamente sería eso muchas gracias muchas gracias arquitecto adelante regidor bien según entendí gracias presidente según entendí es fraccionamiento nuevo estas calles no son continuación de algunas que ya existen en la delegación así es de hecho el fraccionamiento licenciado ya está integrado a la mancha urbana ellos están proponiendo la nomenclatura prácticamente nomás hay una continuación que es la Vila Camacho las demás son nomenclaturas que ellos proponen para sus vialidades internas pero si se verificó la Vila Camacho cuenta solamente con una cuadrita es una cuadra lo que hay no se vio inconveniente en que pueda continuar todas las demás son propuestas de los propietarios de los urbanizadores para la nomenclatura bien mi pregunta va en este sentido ya había hecho yo una observación cuando se vio lo de acá la nomenclatura de de ojo de agua que ojalá y pudiéramos retomar algo más de nuestra región algo más local si son calles que ya están bueno pues está bien la continuidad o continuación de esa calle pues está bien pero si es algo nuevo por ejemplo Antonio Rojas que tiene que ver con Capilla de Guadalupe verdad este no sé por dar Manuel Doblado que tiene que ver con Capilla de Guadalupe o sea ahí por eso yo yo me voy a abstener en este punto porque creo que hay algo más que pudiéramos resaltar de la región mínimo ponerle el nombre del cerro carnicero por decir algo o sea algo más que se identifique con Capilla más que estos nombres que repito para nosotros no representan nada aquí en nuestra en nuestra región muchas gracias alguna otra duda o comentario yo pues al final de cuentas aquí está la comisión la comisión para directores esto es la propuesta del fraccionador si usted quiere del área pero esta comisión decide adelante síndico muchas gracias muy buenas buenos días a todas y a todos comparto los puntos de vista yo he externado que en el tema de los nombres de los fraccionamientos o de las colonias que vayan acorde al nombre del fraccionamiento o la colonia o el coto o lo que sea porque muchas veces pues nada tiene que ver efectivamente ejemplos y el fraccionamiento se llama las flores pues que los nombres de las calles sean nombres de flores en este caso no sé el tema de residencial madrigal que tenga que ver con esto y comparto lo que dice la regidora susana aquí al final de cuentas es donde decidimos los urbanizadores nos podrán hacer las propuestas pertinentes pero aquí es donde donde se decide aunque bueno sería que fuera o sea que nos pongamos de acuerdo antes urbanizador y el área correspondiente para ver este tema bueno en este momento es todo gracias síndico algún otro comentario arquitecto David una pregunta supongamos de que se acuerda cambiar los nombres que proceden de este punto por ejemplo como digamos que lo que sí vamos a hacer sí de hecho perdón no alcancé a entender el regidor sí de hecho la propuesta precisamente como lo comenta el regidor perdón el síndico Rigoberto y el regidor el licenciado Ramón entra a consideración de la comisión es decir coincide también que son propuestas que ustedes tienen que analizar y en su caso aprobar o no pero eso por eso se pone a la consideración de la comisión esta propuesta la presenta directamente el urbanizador es propuesta de él nosotros verificamos que no se repitan o que no sean nombres preexistentes pero ya al someterlo aquí a consideración precisamente es para que ustedes den su punto de vista y en caso de que no se apruebe pues entonces citar al urbanizador para ver qué opciones o por dónde puede irse con el tema de la nomenclatura pero al final de cuentas pues la decisión es de la comisión adelante regidora muchas gracias buenos días a todos sugerencia yo considero que esto se le debería de hacer saber a los urbanizadores desde un inicio quizás tener algún listado de varias de los puntos que ellos tienen que cumplir y uno de esos sería o sea estar de acorde en el nombre como mencionaba el compañero Rigoberto de tu fraccionamiento con el nombre de las calles yo le preguntaba a la regidora Mireia si ya está ese fraccionamiento habitado me dice que ya hay algunas casas entonces también no sé si deberíamos de contemplar eso es cuanto con su permiso bueno nada más para comentar la calle María de Jesús Casillas se está refiriendo a la señorita María la señorita María sí fue un personaje ícono en capilla de Guadalupe este fue pues para que entró en su biografía pero sí fue un personaje muy importante en capilla de Guadalupe la señorita María junto con la señorita Toña son conocidas y famosas este de antaño este y al igual que la regidora Rosa Adriana yo sí daba para adelante este punto haciéndole saber esa esa situación si el fraccionamiento se llama el madrigal pues temas calles relacionadas con eso igual no sé si se pueda votar el punto que camine y a lo mejor en sesión de ayuntamiento se le puede hacer una sugerencia en cambio de nombre de algunas otras calles y lo veamos en la misma sesión de ayuntamiento pero no o sea que si camine pues por la cuestión de que de repente los fraccionarios dicen es que todos nos detienen o sea y yo estoy de acuerdo con Rosa Adriana que diría el fraccionador es que me hubieras dicho antes que tenía que buscar nombres relacionados con el madrigal no me lo dijiste antes y ahorita me dices esto entonces yo sí yo sí votaría a favor el punto en ese sentido es cuando gracias regidor Susana quería comentar algo sí yo creo que es momento de que la comisión acuerde en los futuros fraccionamientos pues no todos los días aprobamos esto pero que el área ya sepa que tiene que que quisiéramos considerar acá para que pueda votar todas las veces a favor mi compañero que si consideremos eso me parece sensato y me parece más sano que sea de esa manera que andar poniendo gente que que ya es de todos conocidos y como si son estos échenlos que tenga más sentido muchas gracias regidora adelante regidor Arturo sí buenos días compañeros con su permiso regidor presidente sí comentar también aprovechando que es pertinente en esta en esta sesión de la comisión mencionar que el colegio de médicos veterinarios o tecnistas del estado de Jalisco hizo una petición formal a la presidencia municipal precisamente donde solicitan que algún fraccionamiento y algunas calles tomen nombres de médicos veterinarios destacados entonces yo creo que el área de ustedes pudiera también como es planeación tener de alguna manera algún catálogo como para sugerencia de posteriores urbanizaciones entonces sí que lo tuvieran que lo tuvieran presente debe de estar no sé si el área de presidencia se los se los derivó a ustedes pero está ahí la petición formal del colegio de médicos veterinarios o tecnistas del estado de Jalisco donde se hace la petición de que se tome se consideren ciertos nombres de personajes de médicos veterinarios destacados y sabiendo que que Tepatitlán pues eso es una es un municipio netamente agropecuario que ha influido muchísimo la labor de los médicos veterinarios o tecnistas en su desarrollo entonces para que lo considere David y pues si quieres yo me doy a la tarea para que si no se los han hecho llegar pues le hagan llegar copia de este de este documento es cuento muchas gracias adelante regidor Ramón bien si gracias bueno yo creo que la mayoría hemos coincidido con esto que comentaba yo anteriormente y en relación con lo que señalan que ya es un fraccionamiento nos decían ya a lo mejor medio consolidado que hay algunas habitaciones esto no esto no entorpece en nada o sea es un paso es una etapa dentro del fraccionamiento aun cuando haya construcciones una vez que se autorice la nomenclatura por ejemplo posteriormente tendrán que hacer sus escrituras y ya de acuerdo con la nomenclatura iría el nombre de la calle que se autorizó ahorita es un proyecto que ellos mismos tienen hasta que no lo autorice el ayuntamiento va a ser oficial el nombre de esa calle entonces creo que no entorpece en nada en que pudiéramos platicar con los fraccionadores para ver si hubiera una nueva propuesta como esto que nos señalabas la calle María de Jesús Casillas que bueno ya se le está tomando cuenta y eso es a lo que me refería yo anteriormente cuando hice mi comentario gracias muchas gracias me gustaría complementar este bueno el asunto de este desarrollo comentar que en Capilla de Guadalupe se ha tenido problemas de abasto de agua potable y este desarrollo en especial nos permitió si no lo me equivoco nos entregó el pozo ya bueno a Estepa para poder dar el servicio de agua potable que hace falta en Capilla de Guadalupe lo hicieron de buena de buena forma se podría decir aún sin estar en condiciones de entregar ni en el momento exacto de entregar si efectivamente están permitiendo la extracción la extracción de agua de ese pozo este el proceso de entrega es pues junto con la etapa uno pero de momento pues están permitiendo que se extraiga el agua de ese pozo yo como comentario para tomar en cuenta igual a mí me gustaría votarlo y al final que la mayoría decida si se baja el punto se regresa a tu área arquitecto o sigue para adelante sabiendo bueno tomando en cuenta de antemano lo que ya se comentó aquí en futuros asuntos de este parecidos a este tema se toma en cuenta lo que ya se dijo igual son cinco vialidades seis vialidades y una por lo menos ya es hace referencia a un personaje ilustre de la delegación entonces lo podríamos votar y si la mayoría lo decide se sube y en los procedidos asuntos lo veríamos ya que les parece quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano quien esté en contra quien se abstenga gracias muchas gracias pasamos al siguiente punto con su permiso punto número siete el arquitecto David Martín del campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano mediante el oficio número ex catorce o tu veinte diagonal veinte veintidós hace del conocimiento de la comisión la solicitud realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar director responsable de obra de urbanización en el que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatelán de Morelos cinco predios con una superficie total de trece mil quinientos sesenta y tres punto cuarenta y cinco metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de veintidós mil ochocientos veintidós punto cuatrocientos veinticinco metros cuadrados como área de sesión para habilidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media especial y mixto de nivel vecinal intensidad media denominado Hacienda La Cruz etapa dos y tres ubicado por la calle Vallarta 16 de septiembre y Pablo Valdés al norte de la ciudad de Tepatelán de Morelos Jalisco es cuanto muchas gracias adelante arquitecto muchas gracias regidor este punto va en el sentido de que se apruebe poder escriturarle al municipio las áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades de un desarrollo habitacional y un fraccionamiento denominado Hacienda La Cruz etapas dos y tres este fraccionamiento para que tenga una referencia está ubicado a espaldas del cerrito de La Cruz en la parte digamos norte del cerrito de La Cruz a espaldas está el fraccionamiento este fraccionamiento cuenta con sus licencias de urbanización ya se verificó por parte del personal de topografía de la dirección de obras públicas se hizo la verificación y si se corresponden si coinciden las áreas que se autorizaron con lo físico y ahorita en este momento se pide que se apruebe que puedan escriturar no es la recepción es solamente la escrituración para que puedan también ellos avanzar en su proceso tienen que escriturar áreas de vialidad y áreas de sesión para destinos este desarrollo en sus etapas dos y tres es un poco más de una hectárea algo así como 13 mil metros y las áreas de sesión para destinos están distribuidas en cinco una de 2 mil 489 otra de 2 mil 170 metros otra de 3 mil 144 otra de 4 mil 300 metros y otra de 1 mil 457 metros cuadrados sumando en total 13 mil 563 punto 45 metros cuadrados de áreas de sesión para destinos y 22 mil 822 punto 42 metros cuadrados de vialidades sería todo muchas gracias muchas gracias arquitecto adelante regidor Ramón gracias presidente de nuevo creo que también he hecho yo algunos comentarios cuando se recibe algún fraccionamiento a veces nos entregan áreas muy pequeñas que de nada le sirven al municipio aquí en conjunto estamos hablando de 13 mil 13 mil metros de números redondos esos 13 mil metros pero nos lo están dando en partecitas habría que ver habría que ver por la superficie que nos señalan aquí si es un fraccionamiento hablamos de obra de áreas verdes y cosas y desarrollo y a veces las partes que nos dejan como donación no es funcional para el municipio entonces sí que tengamos mucho cuidado en ello necesitamos conocer si decía el arquitecto Martín del Campo que esas espaldas del cerrito de la Cruz no sé si es pegado a lo que sería el templo de la Santa Cruz ahí lo de las vialidades también quiero hacer una observación toda la zona de los viveros todo eso no tiene acceso más que por las calles que conectan acá por la González Gallo Vallarta etcétera pero no tiene acceso para lo que sería la zona del fraccionamiento San Gabriel y esto está ahí o con otras calles como lo que sería lo que sería la calle desde la Jesús Reynoso que es donde tronca más uno de estos fraccionamientos la 16 de septiembre o sea en esa parte hay un pequeño arroyo ahí no sé si en las calles he contemplado algún puente yo no he visto yo no he visto pero sería una forma para desahogar para la planeación de Tepatitlán que el tráfico pueda bajar también los vehículos por esa zona porque de alguna manera lo regresan hasta la parte más arriba entonces si hace falta digo la planeación no sé las calles aquí si conectan si cruzan ese arroyito o no sería algo importantísimo para el desarrollo de Tepatitlán en esa zona que digo más o menos conozco ahí gracias regidor miren ahí en el grupo hicimos llegar el plano de las áreas de sesión y ahí está en proporción más o menos las superficies totales que también vienen relacionadas en los cinco lotes que se mencionaron anteriormente y se fijan en el plano no son por ejemplo la Z que es la más grande de las más grandes es una superficie considerable al centro de esas dos de estas la del centro la Z es de 4300.416 metros cuadrados o sea ninguna es pequeña como ha sucedido en algunos otros casos y ahí se ve la proporción en la ubicación de la misma están repartidas todas en las dos etapas del fraccionamiento si no me equivoco o sea una está en el puro centro y lo que es la Z A y la N están prácticamente pegadas la N está en una esquina de las dos etapas ahí está muy clara la W podría ser la más pequeña prácticamente que es la 1457.834 metros cuadrados no son superficies muy pequeñas en este caso no sé si algún tienes algún comentario arquitecto en relación a esto adelante regidor Francisco buenos días a todas y a todos con su permiso presidente yo nada más hacer una observación lástima los urbanizadores van más rápidos que el gobierno y el ayuntamiento o sea las áreas así en el plano pues no se ven mal pero mi pregunta es qué tipo de equipamiento necesita esa zona a futuro con el crecimiento de las personas que van a vivir ahí o sea yo no sé si va a ser necesario un centro de salud un kinder una primaria o los mismos o las áreas verdes o además no solamente áreas verdes sino una unidad deportiva una cancha de básquet qué tipo de servicios y equipamiento va a necesitar toda la zona como para poder garantizar que estas áreas de sesión que representan buena parte no vayan a ser útiles para el municipio ese sería o sea el estudio de los servicios que se van a requerir que después se convierte efectivamente en un problema de que las personas se tengan que desplazar para ir a la escuela por bastante tiempo distancia como lo que nos está sucediendo en los fraccionamientos pegados al periférico que no existen esos servicios esa sería mi pregunta gracias y bueno como comentario complementando lo que anteriormente se dijo este proyecto de urbanización ya está autorizado prácticamente en su momento se le dio el visto bueno a las áreas de sesión y vialidades si no me equivoco arquitecto o sea prácticamente aquí estamos dando seguimiento algo que previamente no sé qué administración se autorizó si o no es cierto entonces prácticamente este comentario lo que se bueno este comentario que hicieron actualmente de las áreas de sesión que fueran de superficie mayores se tiene que tomar en cuenta en los posteriores que nos toque a nosotros autorizar o me equivoco en los que ya tienen un trabajo previo pues ya prácticamente tenemos que seguirle para adelante y que se haga lo que legalmente le sigue se podría decir de esta forma o no adelante arquitecto si de hecho digo es interesante la observación del regidor francisco este desarrollo viene aproximadamente desde el año 2015 que lo han estado llevando a cabo ahorita ya están en el último proceso de poderlo recepcionar por eso es este punto para la escrituración y dentro de las áreas de sesión aquí hay un área de 4.300 metros cuadrados que si está catalogada como equipamiento institucional de hecho el código urbano así lo estipula las áreas de 4.000 metros hacia arriba tienen que estar catalogadas como equipamiento institucional donde ahí el municipio pues podrá disponer para realizar cualquier equipamiento público que sea necesario lo que menciona el regidor algún centro de salud una escuela alguna unidad administrativa no sé habrá que ver en su momento pero si hay un predio de 4.000 metros y los demás bueno también son predios grandes el más pequeño es cerca de los 1.500 metros cuadrados hay otro de 3.144 otro cercano a los 2.500 y otro cercano a los 2.170 respecto del equipamiento como se van a entregar el código urbano solamente especifica que tienen que equiparse de tal manera que sean de su inmediata utilización pública como parques ahí es donde ya en el momento de sacar las constancias por las dependencias respectivas pues habrá que verificar que por lo menos tengan un equipamiento mínimo para ser utilizables bancas estos de basuras arbolado áreas verdes pero ya posteriormente el municipio podrá disponer de estas áreas para algún equipamiento adelante adelante reglazana si aprovechando que estamos hablando del tema a nosotros como comisión nada más ya nos llega al final de 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 la etapa casi para autorizar esas obras de sesión para vialidades y destinos dicen data de 2015 este yo quiero preguntar si actualmente si se está considerando en el área donde donde autorizan el proyecto de urbanización del fraccionamiento que no nos estén dando estas sobras por así decirlo que si le exijamos a los fraccionadores que las áreas de donación también sean de utilidad futura para el municipio lo están haciendo o no voy a comentar algo antes de este asunto el año a principios de este año hubo una reunión entre todas las dependencias que tienen que emiten algún visto bueno en lo que es en nuevos desarrollos hubo un comentario del área de parques y jardines específicamente sobre este punto porque era muy complicado dar mantenimiento a tantas áreas tan pequeñas y se pidió en su momento si bien no recuerdo que se tomaran superficies en las áreas de sesión más grandes si recuerdan entonces si se manejó este punto como comentario adelante regidor Arturo si gracias presidente nada más la pregunta es si se tiene el antecedente cuando se autorizó que estas superficies fueran las áreas para usos y destinos porque si ya se autorizó por ayuntamiento pues estamos discutiendo algo que no no tiene caso aquí lo que están solicitando es la autorización para la escrituración entonces nada más saber eso o estamos autorizando de alguna manera que sea o sea que realmente sean para esta para este uso no sé no sé si me de entender no se nos podía decir el antecedente pues en tal fecha ya fue autorizado por el ayuntamiento entonces no tiene caso que nosotros estemos aquí discutiendo algo que ya se autorizó anteriormente gracias adelante arquitecto si de hecho en este punto específico de este practicamiento la licencia viene desde desde el año 2016 se les autorizó el proyecto definitivo el practicamiento ya está hecho prácticamente está terminado retomando lo que dice la regidora Susana coincido con ella creo que es un tema importante si se han estado haciendo las gestiones para los nuevos desarrollos de tratar de que dejen concentrada la recesión en 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 predios más grandes por ley por ley no se les puede obligar el código urbano solamente especifica que las áreas de sesión no podrán ser menores de 300 metros cuadrados pero también el mismo código especifica que se tienen que hacer las gestiones para tratar de concentrar por sentido común por utilidad pública que las áreas de sesión sean mayores más grandes es decir que no dejen dispersos puros pedacitos que al final de cuentas pues no le sirven de nada o de poco le sirven al municipio a veces de repente quedan dispersos puros terrenitos de 300 de 300 y tantos metros si se están haciendo las gestiones con los urbanizadores de que traten de concentrar o dejar áreas grandes que sean de utilidad pública eso es lo que se ha estado tratando de hacer vuelvo a repetir no se les puede legalmente obligar pero si se pueden hacer las gestiones de tratar de llegar a un consenso con ellos para que se traten de concentrar la mayor parte de áreas de sesión juntas y se generen superficies mayores que sean de utilidad pública y coincido completamente con usted regidora y si se han estado haciendo las gestiones y volviendo al tema este fraccionamiento pues ya está terminado prácticamente se ha utilizado en 2016 ya está hecho ahorita el tema sería pues escritura no es la recepción vuelvo a insistir el punto no es la recepción en este momento solamente la escrituración para que se le escriture al municipio y ya cuando se vaya a hacer el protocolo de recepción se tendrá que verificar pues que ya todo esté en orden y con las constancias respectivas de las diferentes áreas muchas gracias adelante regidor bueno solamente para afirmar lo que yo decía ya viendo el planito digo es una zona que yo conozco y si vamos a ver estas áreas de donación nos vamos a llevar cada sorpresa son las áreas en las que el urbanizador no puede ni vender los lotes o sea ahí este es un cerro o sea básicamente si ustedes se fijan tres de las áreas que nos están proporcionando pues básicamente están juntas pero están las calles de por medio o sea entonces sí antes de ver una cosa esa de aprobar ojalá y pudiéramos conocer físicamente para que veamos que esas áreas o sea no sirven para digo a lo mejor para plantar árboles y no muchos porque es pura piedra ahí este pero pero para hacer alguna obra para el ayuntamiento algo de urbanización un parque requiere de mucha inversión ahí es donde tendríamos que pedirle al fraccionador pues que invirtiera que nos equipara ya esas áreas mínimo con un proyectito más o menos verdad para que la gente pueda disfrutarlo porque repito es un área no muy cómoda yo en lo personal me abstengo también en esta por en ese sentido sí porque no se me hace que sea correcta esas áreas de donación que no pueda aprovechar hacia el municipio para lo que requiera para servicio público muchas gracias alguna otra comentario adelante regidora es que si al final de cuentas se le tiene que pedir la autorización a esta comisión y luego al pleno del ayuntamiento porque no hacemos el proceso diferente que nos den desde un inicio a conocer cómo es que se les está autorizando el proyecto de urbanización a los fraccionadores yo considero que si al menos en un punto informativo de a qué fraccionadores están solicitando ya se les autoriza su proyecto para luego no como dice pues qué sentido tiene que estemos discutiendo si ya pasaron un proceso o sea autorizamos o no autorizamos ¿verdad? están nuestras facultades o no o ya lo tenemos que hacer de a fuerzas ¿no? si bien dice el arquitecto David es que no los podemos obligar pero sí podemos decir que queremos y que no queremos somos la autoridad de decir que les aprobamos y que no ahí está en la ley estamos facultados para aprobar o no y ahí está ahí está el poder que debiéramos tener como comisión y como pleno del ayuntamiento igual como comentario en el proceso de urbanización de X predio es en este momento donde intervenimos nosotros es lo primero hacia atrás es cuestión meramente técnica en las áreas de bueno en este caso en el área de ordenamiento es donde digamos se le da seguimiento entonces sería cuestión en su momento de ver en qué punto podríamos intervenir hablando específicamente de esa decisión actualmente así está si no me equivoco entonces pues sería en su momento involucrarnos un poquito más en la cuestión de los proyectos antes de que se autoricen cuando lo presenta el desarrollador al área correspondiente para ver todo este tipo de asuntos porque en su momento ahí lo validan sin importar quién esté en su momento gobernando quién esté al frente de la dependencia adelante regidor Sí, gracias presidente a mí lo que me preocupa y estaba comentando aquí con el regidor Ramón es lo de la cuestión de movilidad ya fuimos a ver un reaccionamiento por ahí creo que era de los cruces en aquel entonces entonces lo que vimos es que es un solo ingreso y una sola salida y no hay la conexión hacia esta hacia el que viene siendo hacia el oriente de la ciudad entonces si es una serie de fraccionamientos si son muy grandes ¿por qué no ver la manera? No sé arquitecto David que hubiera el compromiso para poderles recibir todos estos en su momento que hicieran un puente ahí está todo para que se hiciera la conexión de una zona con la otra de la ciudad porque ahí están totalmente está partido la urbanización entonces de alguna manera ver la manera legalmente para condicionar porque son dueños o están urbanizando una extensión muy grande de terrenos son creo que son hasta los de las mismas personas entonces ¿por qué no ver la manera de condicionar para que hagan el puente para que se desahogue todo ese flujo de 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 la movilidad de vehículos y de personas porque está partido ahí recuerdo recuerdo claramente que fuimos ahí a verlo y y no tiene ni ni está tan no se ve ni tan complejo la realización de dicho puente entonces no sé qué nos sugera tú eres el experto arquitecto David pero si si hubiera la manera de condicionar para que se puedan seguir avanzando estas urbanizaciones a que hagan el puente pues yo estaría de de acuerdo pero si no estamos nada más acrecentando el problema más y más fraccionamientos más más la ya me imagino lo difícil que es el dotarles de los servicios públicos municipales a esa zona con un solo ingreso por la creo que es por la vallarta por ahí entramos y un son muchísimos lotes los que estaban en este en este fraccionamiento entonces es es seguir acrecentando problemas en lugar de dar soluciones a la movilidad de de nuestro tepatitlán es cuanto no sé aquí que nos dijeras de esto adelante arquitecto bueno miren nada más comentarles este desarrollo no sé si a lo mejor la mayoría ubica en la zona este desarrollo tiene acceso por tres vialidades cuatro vialidades ya preexistentes que es una es la Belisario Domínguez otra es Pablo Valdés la otra es Juan N. Cumplido y Ignacio Ramírez tiene está integrado por cuatro vialidades preexistentes que se conectaron al desarrollo y el arroyo que da la parte baja el que pasa a un costado del campo de béisbol prácticamente hay un desnivel muy grande es decir está como un barranco no está a nivel no se puede conectar el que sí se pudo haber conectado pero ya se recibió el fraccionamiento que está más al norte ese sí se tiene que generar un vínculo lo que le decía el licenciado Ramón yo coincido coincido con él de hecho uno de los puntos importantes a considerar es que en todos los desarrollos haya conexión y permeabilidad a la traza urbana existente pero en este fraccionamiento si hay un desnivel considerable de la parte del fraccionamiento hacia el arroyo hay un desnivel muy grande es decir técnicamente pues no están a un nivel apropiado donde sí se puede hacer el vínculo es un poquito más al norte en el fraccionamiento que ya que ya se recibió este a un costado digamos del campo de béisbol un poquito más al norte sobre el arroyo si se pueden generar ahí unos vínculos y de hecho hay un desarrollo ahí que ya tiene también bastantes años que no está todavía regularizado no tienen sus licencias habrá que hacer las gestiones para generar esos vínculos que sí son muy pues son necesarios son muy importantes generar esos vínculos para que no queden esas barreras y queden segregados que haya ese ese flujo y esa permeabilidad adelante regidor si en relación con esto que nos comenta el arquitecto efectivamente o sea están dejando unas calles que para poder continuar se requiere elevador la verdad entonces por eso lo que decía el regidor Arturo lo que comentaba su servidor urge un puentecito en esa parte porque si por un costado no se puede ya en la parte de abajo rumbo al campo de béisbol que tú hablas esto es todavía mucho más arriba es casi en dirección del templo de la Santa Cruz y ahí en esa parte si es muy factible digo los ingenieros arquitectos saben de esto yo pues opino pues pero es muy factible hacer un puentecito para unir este ambas aceras del arroyito ese que no es muy grande no se requiere un gran puente un gran estudio de ingeniería y simplemente es conectar un lado con otro y en la parte de arriba puede hacerse porque eso que nos comenta el arquitecto esas tres calles que van ahí los vehículos tienen que regresarse para salir o por la Vallarta o por la Allende o sea por esas calles por la parte de abajo no tienen y si es factible en algunas zonas hacer esa conexión que comentaba el regidor Arturo por eso ahí debe estar planeación desarrollo urbano y todo o sea para ver no aislar ese tipo de colonias que si ustedes se fijan es muchísimos lotes ya hablaban del fraccionamiento y los que hay aquí en esto entonces va a haber un tráfico muy 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 cargado por las calles que ya están ahorita muchas gracias regidor alguna otra duda comentar adelante regidora muy pocas veces tenemos la la oportunidad de de comentar este tipo de situaciones ahora que estamos hablando de ese fraccionamiento este a veces me parece que en toda esa área de de obras públicas se autorizan fraccionamientos y fraccionamientos y fraccionamientos y se nos olvida que como que como gobierno nosotros también tenemos que apegarnos al plan de desarrollo urbano donde ya vienen determinadas las vialidades principales y nos gastamos el dinero y la pólvora en infiernitos en vez de apostarle a a obras más grandes que garanticen esa movilidad y esa conectividad es responsabilidad nuestra si nosotros otorgamos nuevos permisos en en zonas y hacemos que que los centros de población crezcan pero no los otorgamos este buenas vialidades este ahí lo dejamos no tomamos la responsabilidad y en los últimos gobiernos no hemos tomado esa responsabilidad de a la par que estamos autorizando fraccionamientos también nosotros nos hagamos responsables de esas vialidades para que la gente se pueda mover gracias regidora algún otro comentario quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo sabe levantando su mano abstenciones gracias pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 9 8 perdón mediante el oficio número ex 14 021 diagonal 2022 suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano hace del conocimiento de la comisión el oficio realizado por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez director responsable de obra de urbanización del fraccionamiento habitacional unifamiliar densidad media denominado puerta real ubicado por la calle real de Santa Fe al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos donde solicita la recepción de dicho fraccionamiento anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público parques y jardines obras públicas agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán comisión federal federal de electricidad así como las copias de la escritura de áreas de sesión para destinos y vialidades es cuanto muchas gracias adelante arquitecto muchas gracias regidor este punto es referente a un pequeño fraccionamiento para tener más o menos la referencia de la ubicación de la parte digamos de las colonias está un poquito más hacia el norte de las colonias está pegado a paso de carretas para acceder a ese fraccionamiento ustedes van como rumbo a los viveros y pueden llegar por la calle prolongación corregidora que es la que comunica paso de carretas es un pequeño fraccionamiento también ya tienen sus constancias de servicios cuentan ya con sus constancias de alumbrado público parques y jardines obras públicas aztepa ya tienen escrituradas las series de sesión para destinos y las las vialidades prácticamente también es un desarrollo que ya viene de años atrás ya hecho y ahorita se pretende que se haga el protocolo de entrega recepción de igual manera como en el primer punto que se expuso por parte de esta jefatura representarle la invitación para que antes del protocolo se pueda hacer la visita tal como se ha estado haciendo con los demás desarrollos que se han recibido pero básicamente eso sería el punto y va en ese sentido de que se autorice realizar el protocolo de entrega recepción de este fraccionamiento denominado puerta real muchas gracias muchas gracias arquitecto alguna duda o comentario adelante regidor arturo gracias lo que lo que me llama la atención es que el punto no dice lo que se está solicitando en el en el orden del en el orden del día hay un error de dedo que se agregue porque ninguna parte lo lo menciona entonces realización de protocolo de entrega recepción ese sería el objetivo no porque no lo dice si es donde solicita la recepción de dicho fraccionamiento ah perdón hay un error en la redacción de la orden del día sí 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 necesita la recepción algún otro comentario igual en el grupo de whatsapp se hizo llegar el planito es un desarrollo pequeño se podría decir igual vuelvo a comentar lo que comenta el arquitecto David nos pondremos de acuerdo un rato más para visitar físicamente el desarrollo el día de mañana o pasó mañana cuando ustedes bien lo vean quieres comentar más o menos dónde es el desarrollo puedes comentar dónde está el desarrollo la ubicación del desarrollo la ubicación sí sí perdón regidor sí con todo gusto como comentaba hace un momento está de la de las colonias propiamente está hacia hacia el norte está pegado o colinando a paso de carretas y se accede por la prolongación de la calle corregidora para tener más o menos la referencia de la de la ubicación es un desarrollo muy pequeño prácticamente prácticamente es es la continuación de la calle corregidora y son cuatro pequeñas calles que se derivan de manera perpendicular a corregidora pero está de la de las colonias un poquito hacia hacia el norte pegado a paso de carretas para la de la policería y se ha corregidora cuatro mil pelas pero está chiquito alguna otra duda Gracias. 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 Regidores. Adelante, arquitecto. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, este punto es para solicitar la autorización para aplicar 2.966.19 m2 de carpeta asfáltica en diversas calles de la delegación de Tecomatlán. Este punto es similar a lo que estamos pidiendo en comisiones anteriores para que se genere el acuerdo de ayuntamiento que es el que venimos pidiendo anteriormente. En este tema es carpeta asfáltica, el asfalto va sobre empedrado, entonces se está pidiendo como carpeta asfáltica. Y en el oficio que se les hizo llegar de la dirección vienen los nombres de las calles y aquí nada más viene el nombre de la superficie de los metros. Nada más para contextualizar eso. Muchas gracias. Igual voy a hacer mención de que calles son España entre Morelos y Niños Héroes, Juan Pablo II entre Cautillo y Padre Pío y Luis Humberto de Anda entre Camino a Cautillo y Padre Pío. ¿Alguna duda o comentario? Quien está a favor, adelante. Es parte de lo que iba a preguntar, porque nada más se señala en diversas calles. Ya nos señalaron las calles, nada más que en el acuerdo sí se especifique cuántos metros van a ser en cada una de esas calles. No sé si ahí venga en el oficio, porque como no se nos señala, que sí especifiquen cuántos metros va a ser en cada calle, para a ver si nos da la suma que viene aquí, porque es casi el acuerdo igual a lo que se había presentado aquí en la cabecera municipal, donde se hablaba de diversas calles, pero no se hablaba cuánto en cada calle, no se hablaba. Aquí es básicamente lo mismo, se está repitiendo la misma historia. ¿Igual se podría complementar con lo que es la información ahorita? Ya los tengo, déjenme los solicito y se los hago llegar ahorita. Los tengo en los tres superficies. ¿Alguna otra aportación? Entonces, nomás incluiríamos lo que es la superficie intervenida en cada una de las vialidades antes mencionadas, para que salga igual que otras. Muy bien. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Regidores? ¿Regidora también? Me abstenco porque me he hecho la información. Gracias. ¿Abstenciones C2? Gracias. 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 Pasamos al siguiente punto. Punto número 10. Mediante el oficio número EX-01-881-2022, emitido por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita, se autoriza la creación del proyecto licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada Renovación de la Plaza de los Maestros. Primera etapa en la cabecera municipal de Tlalán de Morelos, por la cantidad de 5.009.059.245.19. Con cargo a la partida 612, participaciones federales. Es cuanto. Muchas gracias. Para exponer este punto, pido la autorización, levantando su mano, para que los ponga la arquitecta Melissa Isaac, la arquitecta Fanny Tapia y el arquitecto Mario Alejandro. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Bueno, los voy a contextualizar un poquito del proyecto y le vamos a dar el uso de la voz a nuestras compañeras de proyectos para que les expongan el proyecto en general. Bueno, aquí la intención de este proyecto es que el espacio público siga siendo adoptado por las personas, regenerar el tejido social y que los espacios públicos tengan calidad, sin olvidar el tema del mantenimiento preventivo y sin llegar al mantenimiento correctivo. En este caso, pues por el tema de que no se le ha dado el mantenimiento correcto durante muchos años, pues ya el mantenimiento correctivo es de ley que tiene que entrar. Entonces, sí quisiera que nuestras compañeras nos explicaran un poquito del proyecto, en qué consiste y en qué etapa se va a manejar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por el uso de la voz. Me voy a permitir decir de manera muy resumida lo que abarca este proyecto. Nos estamos alineando, alineando el polígono de la plaza entre sus lados, en el norte por Manuel Doblado, en el sur por Guadalupe Victoria y en el oeste por Manuel Altamirano, incrementando así su área por 746 metros cuadrados. En un segundo punto, se está proponiendo la demolición de la adoquina existente en el anillo perimetral de la plaza, para sustituirlo por concreto estampado. Esto lo pueden visualizar en la lámina 7, que les compartimos. Y en el tercer punto, retiro de mobiliario y luminarias existentes para reemplazarlas por piezas nuevas. Es como a grandes rasgos los trabajos que se están proponiendo en esta plaza de los maestros. Gracias. 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 Adelante, regidor. Sí. Bueno, ya nos comenta más o menos. Este punto ya lo habíamos visto y quedamos que se iba a presentar un proyecto general, un proyecto integral para, si se iba a ejecutar por etapas, pues que se nos dijera la primera etapa en qué consistía y eso. Bueno, ya nos señalabas por ahí ahorita más o menos algunos datos. No tenía yo conocimiento del proyecto, no tengo del proyecto general. Voy a hacer parte de mi pregunta. Bueno, en esta primera etapa, ¿qué contempla de ese proyecto general? Ahorita me están haciendo llegar aquí un plano, pues, una hojita, dice la regidora. O sea, pero sí no lo habíamos contemplado. Y parte por lo que la sesión pasada no se vio era para eso, para ver el proyecto integral, aunque se fuera a hacer por etapas, ¿verdad? Aquí se nos está hablando ya de una etapa, lo que nos señalas ahí, pues. Pero, repito, todavía con dudas porque no lo hemos visto hasta este momento. Yo en lo personal no se me había hecho llegar, nada más era la observación. Gracias. Con gusto, en un momento vamos a pasar las láminas, si te parece. Igual, como comentario, sí se ve quedó una vez pasada que se iba a presentar al frente. Sí, o sea, se quedó igual, bueno, como comentario. ¿Trae la computadora? ¿Trae la computadora? ¿Ya lo trae? Gracias. 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 Muy bien. Estas son las láminas a las que me hacía referencia hace un momento. Es como nosotros presentamos el proyecto, la número una que tiene una ubicación macro y micro, que creo que todos aquí conocemos la ubicación de la plaza. El levantamiento topográfico que se hizo como preliminar para poder presentar este proyecto. Son secciones, cuadro de construcción, todo lo que tiene que ver con el levantamiento topográfico. En esta lámina 6 presentamos el estado actual de la plaza de los maestros, en donde vienen las áreas jardinadas, la ubicación de cada uno de los árboles, las áreas de canchas que tenemos y las gradas. También tenemos la referencia del tipo de árbol que tenemos dentro del polígono de la plaza. Esta sería la propuesta donde indicamos el área que se va a intervenir, que es el área más dañada de adoquín por las mismas raíces de los árboles. Entonces, lo que se va a intervenir es esta área que vemos aquí como en otro tono. Lo que les comentaba del alineamiento es, el parque en este momento, si lo vemos en la lámina anterior, no está alineado con las otras cuadras o las otras calles. Entonces, al alinearnos en tres de sus lados, que sería este por el lado de Manuel Doblado, por el lado de Guadalupe Victoria, eliminando este quiebre que tenemos aquí, nos estamos, como quien dice, jalando una línea de alineamiento alineamiento y ganándole estos 700 metros cuadrados que les comentaba. Se va a retirar todo el mobiliario, bueno, el mobiliario existente se conserva el del centro, porque el centro sería una segunda etapa. En la segunda etapa estamos proponiendo el mantenimiento de las canchas, el posible techado de la cancha de basquetbol, para que sean más funcionales, porque tenemos ahorita malla ciclón, etcétera, que no está ideal para la cancha de fútbol rápido. Se va a dar un buen mantenimiento a esta área y al área de baños. Entonces, como les comentaba, se retira el mobiliario, que es el mobiliario botes de basura y bancas. Se sustituyen por piezas nuevas y se sustituyen luminarias en todo el parque. Aquí vemos el tema de las luminarias, cómo se, conforme a su ficha técnica, se van distribuyendo con un radio que nos propone la misma ficha. Y en una lámina siguiente, que sería este, está el tema del mobiliario que se está proponiendo, los botes de basura, las bancas, un tipo de banca circular que iría como en el contorno de alguno de los árboles, se está conservando el arriate que tienen los árboles existentes y también se están proponiendo árboles nuevos, que sean pocos invasivos, porque si tenemos algunas especies de árboles que son las que nos están provocando que el adoquín se levante. El tema de las orejas en las esquinas que nos permite, las rampas de accesibilidad universal, huellas podotáctiles, volardos en las esquinas y pues a grandes rasgos sería todo. No sé si hubiera alguna duda. Adelante, regidor Francisco. Yo voy a preguntar, arquitecta, si se va a intervenir el espacio de las canchas o ese no se va a tocar. En la segunda etapa, esta es una primera etapa que se pretende reparar las calles perimetrales, entonces primero necesitamos intervenir lo que es el parque para posteriormente poder reparar las calles. En una segunda etapa se le va a dar mantenimiento a las canchas. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, regidor. Perdón, nada más. Estos seis millones de pesos en números redondos, es nada más para poner el concreto estampado en la plaza. ¿No entra la intervención dentro de las calles? No. Estamos hablando de demolición de carpeta asfáltica, donde es necesario demolición de concreto en esta área que se va a aumentar de los setecientos y pico metros cuadrados. Demolición de todo el adoquín, se va a abrir un cajón para una base nueva, se van a reemplazar guarniciones y el concreto estampado. Además del mobiliario, luminarias, huellas podotáctiles, volardos, rampas, todo lo que comentamos hace un momento. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto. ¿A quién? Adelante. Bueno, nos acompaña el presidente municipal. Adelante, presidente. Me gusta comentar algo sobre este punto. Muchas gracias. Regidor, nada más. No sé si lo pueda comentar arquitecta, porque tengo entendido, hay dos proyectos. Este de seis millones es un proyecto de concreto estampado y hay un proyecto de, ¿cómo se llama el ladrillo? Losetas de concreto. Losetas de concreto. No sé si lo tengan para que se los muestren, que cuesta como 900 mil pesos más o algo así, ¿no? De igual forma, ¿contempla todo lo que mencionaron ahorita arquitecta, todos los demás elementos también lo contempla el otro proyecto? Es el puro ladrillo. Ah, ok. Entonces se incrementa todavía más el costo. El costo. Ah, nada más era esa duda, la diferencia de otro proyecto que había, pero no, si es un poco más elevado, porque falta tema de luminarias, todo lo demás. Mobiliario y luminarias, así es. Ah, muy bien. No, nada más era esa duda. Adelante. Gracias, señor presidente. ¿Dudas? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Quién esté en contra? ¿Abstenciones? Dos. Dos. Dos... Dos. Dos. Dos, dos. 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 Se aprueba con ocho a favor, dos abstenciones y una ausencia. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número once, puntos varios, ¿es cuánto? ¿Algún punto vario? Adelante, regidor Francisco. Buenos días, regidor. Bueno, lo primero es, hay algunos asuntos pendientes que hemos acordado en la comisión, que yo sugeriría darle seguimiento, incluso hasta una solicitud a la Contraloría, que no sé cómo va, el tema de los costos unitarios, de las obras y todo lo demás. Pero en este punto vario, a mí me gustaría solicitar, no sé si a través del arquitecto David, el diagnóstico de las urbanizaciones, cuántos fraccionamientos hay pendientes, dónde están ubicados, cuánto están, en qué etapa del proceso que platicábamos, no lo quise mencionar en el otro punto para no entorpecer, pero en qué etapa se encuentran las urbanizaciones y poderlo empatar con el proyecto de desarrollo de la ciudad, sobre todo también englobando las áreas de donación. Lo siguiente porque he estado, no sé si hayan tenido la oportunidad de entrar al visor urbano y he estado haciendo algunos ejercicios, sobre todo de las capturas aéreas 2019 que se presentan, donde ya se encuentran algunos fraccionamientos ya con calles, pero no sabemos si sí están regulares o irregulares o hay que ir a checarlos, con las puras imágenes. Pero sobre todo me llama la atención donde se encuentran restricciones, por ejemplo, ahorita que platicamos el fraccionamiento que se ubica atrás de, se llama Hacienda La Cruz, ¿no? Pasando el río se observan calles que ya están realizadas con esta vista aérea del 2019, pero al momento de poner la página del uso de suelo pasa una restricción de un cuerpo de agua sobre las calles, o sea, si hay una restricción de un cuerpo de agua 323, según el reglamento de zonificación no se puede haber una calle ahí, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. Claro que esas restricciones supongo que no están a dimensiones y que habrá que revisar, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Si la restricción o el fraccionamiento? Pero sí lo comento porque no ha sido, ahorita es ese que en el visor urbano más roja que está cerca del que estuvimos discutiendo, ¿no? Pero en varios fraccionamientos al ponerle el uso de suelo, marcan restricciones de vialidades, marcan restricciones eléctricas y ya está urbanizado. O sea, ya va a haber una casa donde ya sabemos que se va a inundar porque hay un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, sí, yo creo que necesitamos meternos a hacer ese diagnóstico para ver qué está en tránsito, que se puede regularizar o tomar en cuenta las restricciones. Pero yo considero que el visor urbano como herramienta, que también lo ligo al comentario que hacía Paul, está bien el tema de los instrumentos de planeación, pero los que tenemos nadie les está haciendo caso. Entonces, vamos a tener otros tres instrumentos de planeación que tampoco le vamos a hacer quién va a aplicar las sanciones o quién va a aplicar los instrumentos de planeación o los reglamentos. Pero así en varios ejercicios, solamente poniendo la capa de vista aérea 2019 y la de uso de suelos, salen ríos, salen vialidades, salen líneas eléctricas sobre lo que ya está, no digamos lo que ya hay casas, ¿no? Sobre lo que ya está urbanizado. Entonces, sí me gustaría conocer en qué estado se encuentra, si son 100, fraccionamiento 50 y el tránsito que se lleva, ¿no? Esa sería mi petición, si quiere lo demás lo vemos fuera de la comisión. Igual, entonces, sería pedir a un informe al área de ordenamiento territorial y urbano en el cual nos dé información sobre la etapa de cada uno de los desarrollos actual, en qué etapa están, ¿estamos de acuerdo? Sí, prácticamente, sí. Muy bien, entonces se va a turnar a esta área y en la siguiente comisión, ¿está de acuerdo que se presente o cómo ves, arquitecto? Sí, más o menos queda claro. Entonces, te vamos a llegar a un oficio donde te pedimos. Adelante. Muchas gracias, regidor. Sí, de hecho, me comprometo yo a hacer una presentación para ver lo que está planteando el regidor Francisco. Creo que es muy importante conocer el estatus, tenemos la información. Yo hago una presentación, ya que el regidor Oscar me indique cuándo nos organizamos, en qué comisión, nomás hacer un, puntualizar aquí un tema, el tema del visor urbano hay unas graficaciones confusas, las que usted dice, regidor, hay unas que pasan la línea azul, pero hay una, si usted la ve, dice IN, es decir, es infraestructura, no es cuerpo de agua. Están graficadas de manera igual y es muy confusa, porque parece ser que es un arroyo, las pusieron con el mismo tono de azul, se ve igual, pero al analizar las hay unas franjas azules que vienen con una I y una N, que es infraestructura, puede ser de agua potable o puede ser de drenaje. Y los que son cuerpos de agua, tiene una C y una A. Nada más hacer, puntualizar que sí, al menos en lo que va de esta administración, hemos hecho hincapié y digo, también dejarlo en claro, que sí nos ha generado muchos roces, conflictos, pero bueno, así debe de ser, porque a todos les hemos pedido las demarcaciones de la Conagua y no les estamos autorizando, por eso también muchas licencias han estado ahorita retenidas, es decir, no han salido licencias al por mayor, porque les estamos pidiendo ciertos requisitos que de primero se generan cierto roce o malestar. Y hablando, claro, con los urbanizadores, les estamos pidiendo donde hay cuerpos de agua, que nos presenten las demarcaciones de la CNA de la Conagua, para que lo que es el cauce, propiamente, más las restricciones federales, se dejen libres, se dejen liberadas, que no se tapen cauces, que no se obstruyan, que no se vayan a invadir las zonas federales. Digo, nomás puntualizar que sí se les ha estado pidiendo a todos la demarcación de Conagua en los casos en donde pasan los cuerpos de agua o los escurrimientos. Y sí puntualizar lo que le comentaba, que el visor urbano es un poquito confuso. Si usted analiza, vienen las líneas azules y tiene una I y una N, que es la infraestructura urbana que corresponde a líneas de drenaje o agua potable, en esos casos se les pide que saquen un dictamen del área correspondiente, que es Aztepa, para ver si esas líneas las tienen que respetar en el lugar donde están o las pueden reubicar o mover. Pero sí, nomás para puntualizar y con todo gusto, yo organizo una presentación, cuando ustedes me lo indiquen, y aquí lo exponemos y lo platicamos con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, como comentario final, así quedaría el punto, se solicita un informe donde se presente un diagnóstico de cada una de las nuevas urbanizaciones, en el cual se manifieste en qué etapa se encuentra cada una de ellas, turnando a la Jefatura de Ordenamiento Territorial Urbano para presentar en la comisión posterior. ¿Qué les parece? Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 12, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 11 horas con 28 minutos del día 13 de diciembre del 2022, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que pasen excelente día. Adiós.